El gran aporte ha sido a nivel del seguimiento, de la evaluación, el seguimiento de la situación. Se emitieron los documentos por parte de la fuerza, pero hemos desplegado por parte del comando de personal, por parte de la dirección de sanidad, un auditor de COVID en cada una de las divisiones. O sea, tenemos una persona de rango coronel, de ente coronel, que solamente está dedicado a hacer la medición de que se cumplan todas las medidas. Digámoslo que ese es un tema importante que deseo resaltar. Por supuesto que hay un gran paquete de actividades, como por ejemplo, adquirir los elementos, suministrar los elementos, hacer la difusión de todas las campañas, vacunar, capacitar a nuestro personal y ser momento de reconocer todo ese trabajo a la gente de sanidad. El papel de la sanidad ha sido fundamental de nuestros médicos, nuestros enfermeros, de todo el equipo que tiene que ver con este asunto. Por ejemplo, la bacteriología, teniendo un laboratorio ya organizado, fue fundamental para poder rápidamente convertirnos en un centro de referencia para la toma de pruebas. Entonces, con lo que ya teníamos montado, con lo que existía, hicimos cosas muy rápidas. Y por fortuna, hoy estamos hablando de que solamente hemos tenido 68 fallecidos a nivel de la fuerza. Lamentamos mucho esta situación, pero es una cantidad, una cifra sumamente baja respecto de lo que se pensó inicialmente. Seguimos con la vacunación, que es fundamental. A hoy hemos vacunado, o hemos, digamos, aplicado cerca de 215 mil dosis. Y seguimos en el proceso como tal. Así que, seguimos con vacunación. Pues, estamos también dependiendo de que sea suministrada por parte del Estado, pero hay un ejercicio importante de vacunación todos los días. Segundo, las campañas, debemos mantenerlas. Esto es un propósito permanente para seguir nosotros cuidando el personal. Y tercero, por supuesto, que es importante que tomemos conciencia de que esto aún no ha pasado, de que esto continúa y que muy posiblemente tenemos pandemia para mucho tiempo más.